Hola a todos, bienvenidos a OK News Online desde la gran VHT4 en Madrid. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante delicado, la seguridad de los periodistas. Sí, y especialmente en zonas de conflicto. Exacto. Y para ello contamos con la ayuda. Bueno, con la mirada. De nuestro corresponsal, Juanma Zainadi. Un fotógrafo de guerra con una trayectoria increíble. Impresionante. Desde cubrir sucesos aquí en Madrid hasta documentar conflictos en... Fácticamente todo el mundo. Sí, sí, sí. Totalmente. En esta ocasión, Juanma nos lleva a Nigeria, donde, bueno, los periodistas se enfrentan a situaciones muy complicadas, mientras cubren las protestas ciudadanas. Unas protestas que surgen por la mala gestión del gobierno y el aumento del coste de la vida. Ajá. Y lo que Juanma plantea en su artículo es una pregunta que nos interpela a todos. Ya. ¿Cómo pueden los periodistas informar la verdad cuando su propia seguridad está en juego? Uf, es que da ese escalofríos. Claro. Porque si un periodista no se siente seguro, difícilmente va a poder hacer su trabajo con libertad. No. Claro. Para entender la gravedad de la situación, primero tenemos que entender el contexto de estas protestas. En Nigeria. Efectivamente. La gente se está manifestando bajo la etiqueta. In bad governance. Sí. Que significa fin a la mala gobernanza. Exacto. O sea, que no es solo una cuestión económica, sino una crisis de confianza total en el sistema. Cota. La inflación. La corrupción. La falta de servicios básicos. Todo esto ha llevado a un actazgo generalizado. Y en este contexto, los periodistas se convierten en una pieza clave. Son los que dan voz a las demandas de la gente. Y fiscalizan las acciones del gobierno. Claro. Pero como bien, relata Juanma, cubrir estas protestas ha vuelto un ejercicio de alto riesgo. Sí. Incluso menciona el caso de Yakubu Mohamed, un reportero del periódico Premium Times, que fue agredido por la policía en Abuya. Sí. Lo que es aún más preocupante es que Mohamed se identificó como periodista antes de la agresión. Claro. Es decir, no fue un caso de convocción o un accidente. No, no, no. Fue algo premeditante. Apunta a algo mucho más grave. Totalmente. Una especie de intento de intimidación. O de silenciar a la prensa. Claro. Y lamentablemente, el caso de Mohamed no es un hecho aislado. Aveline Nokaku, del Comité para la Proyección de los Periodistas, el CPJ, ha documentado numerosos casos de agresiones a periodistas en Nigeria. Madre mía. Lo que revela un patrón de violencia sistemática. ¿Y qué dice exactamente el informe del CPJ? Porque si no equivoco, esta organización se dedica a monitorear la libertad de prensa en todo el mundo. Sí. El CPJ es una organización internacional sin ánimo de lucro que investiga y denuncia los ataques contra la libertad de prensa. Y en su informe sobre Nigeria, las cifras son alarmantes. Solo en el último año, más de 40 periodistas nigerianos fueron detenidos, atacados o acosados, mientras cubrían las elecciones. 40 periodistas. Es una barbaridad. Y eso que solo estamos hablando de las elecciones. Imagínate las cifras y contamos todas las protestas y manifestaciones que se han producido en el último año. Uy, le quiero, pero vas a darle el prensa, ¿eh? De hecho, yo, peco, la quien cinta es variabilidad, escalofriante. Y no podemos olvidar lo que ocurrió durante las protestas de Lenzars en 2020, donde también se registraron numerosos ataques contra periodistas. Es que parece que hay un intento deliberado por silenciar a la prensa. Como si algunos sectores no quisieran que se sepa lo que realmente está ocurriendo en Nigeria. Es posible. Y eso nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Cuáles son las consecuencias de silenciar a la prensa para una sociedad? Pues, yo diría que son devastadoras. Porque sin una prensa libre e independiente, no hay control al poder, no hay rendición de cuentas. Exacto. Si los periodistas no pueden informar libremente, la ciudadanía se queda a oscuras, sin acceso a información veraz y contrastada. Y eso abre la puerta a la manipulación, a la propaganda, al abuso. Es que entro, bispelano. Hombre fachetiva. A la erosión de la democracia. Precisamente. Y esto no solo ocurre en Nigeria, ¿eh? Juanma también menciona la situación en Rusia en su artículo. Ah, sí. Bueno. Comentaba algo sobre dos periodistas italianas, ¿no? Sí. Estefania Battistini y Simone Tranini. El CPJ ha denunciado que las autoridades rusas han abierto un caso penal contra ellas. ¿Y eso por qué? ¿Qué delito han cometido? Pues parece ser que es simplemente por hacer su trabajo. Por informar sobre el conflicto en Ucrania desde una perspectiva crítica con el Kremlin. O sea, que en Rusia informar sobre ciertos temas se ha convertido en un delito. Lamentablemente sí. Y desde la invasión de Ucrania. La represión de la prensa en Rusia se ha intensificado aún más. Cientos de periodistas se han visto obligados a exiliarse por miedo a represalias. Es una situación terrible. Imagínate tener que abandonar tu país, tu familia, tu vida, solo por querer contar la verdad. Es una realidad que nos debe hacer reflexionar. Ya. Sobre la importancia de la libertad de prensa. Y sobre la valentía de los periodistas que arriesgan su vida por informarnos. Desde luego. Lo que más me preocupa de esta situación es que a veces olvidamos que la libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino un derecho de todos. Claro. Porque si no hay periodistas libres, no hay ciudadanos informados. Y sin ciudadanos informados no puede haber una democracia real. Exactamente. La libertad de prensa es la base de cualquier sociedad libre y democrática. Es lo que nos permite fiscalizar al poder, exigir responsabilidades y tomar decisiones informadas. Y cuando esa libertad se ve amenazada, como está ocurriendo en Nigeria, en Rusia y en tantos otros lugares del mundo, pues esas son gravísimas para todos. Sí. Porque cuando se silencia la prensa, se silencia la sociedad entera. Y eso nos deja a merced de la manipulación, la propaganda y el abuso de poder. Es como si nos quitaron la posibilidad de ver y escuchar con nuestros propios ojos y oídos. No. Nos obligan a depender de una única versión de la realidad, que a menudo está distorsionada o directamente falseada. Esa es una imagen muy potente y muy acertada. Cuando no hay libertad de prensa, la verdad se convierte en un bien escaso. Difícil de encontrar y de contrastar. Y eso nos hace a todos más vulnerables, más manipulables. Y hablando de vulnerabilidad, ¿qué pasa con los periodistas que se enfrentan a estas situaciones de riesgo? ¿Quién les protege? ¿Quién les apoya? Afortunadamente. Existen organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, que ya hemos mencionado, o Reporteres Sin Fronteras, que se dedican a defender la libertad de prensa en todo el mundo. ¿Y qué hacen exactamente estas organizaciones? Pues su labor es fundamental. Investigan y documentan los ataques contra periodistas. Denuncian las violaciones de la libertad de prensa. Presionan a los gobiernos para que garanticen la seguridad de los periodistas. E incluso les brindan apoyo legal y psicológico. O sea, que no solo se quedan en la denuncia, sino que también ofrecen ayuda práctica a los periodistas, que han sido víctimas de amenazas o agresiones. Exactamente. Y es importante que conozcamos su trabajo y les demos nuestro apoyo. ¿Por qué sin ellos? La situación de los periodistas sería aún más precaria. Totalmente de acuerdo. Y creo que también es importante que como ciudadanos tomemos conciencia de la importancia de la libertad de prensa y hagamos lo que esté a nuestro alcance para defenderla. Sí. Porque la defensa de la libertad de prensa no es solo una tarea de los periodistas o de las organizaciones que les apoyan, sino una responsabilidad de todos. ¿Y qué podemos hacer concretamente? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Para empezar, podemos informarnos sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, seguir a organizaciones como el CPJ o Reporteros Sin Fronteras, difundir su trabajo en nuestras redes sociales, incluso hacer donaciones si están en nuestras posibilidades. Eso es a nivel individual. Y a nivel colectivo. Pues también podemos organizarnos para exigir a nuestros gobiernos que protejan la libertad de prensa y que condenen los ataques contra periodistas. Podemos participar en campañas de apoyo a medios de comunicación independientes. Podemos escribir a nuestros representantes políticos para expresar nuestra preocupación por la situación de la libertad de prensa. Sí. Que hay muchas formas de participar activamente en la defensa de la libertad de prensa, incluso desde la distancia. Sí. Lo importante es no quedarnos de brazos cruzados. Porque si no, defendemos la libertad de prensa. Estamos renunciando a nuestro derecho a estar informados. A pensar bien. Elíticamente. Y a participar en la construcción de una sociedad democrática. Y volviendo al caso de Juanma Suáñadi, nuestro corresponsal en Nigeria. Me pregunto qué le impulsa a seguir adelante, a pesar de los riesgos que corre. Yo creo que es una combinación de valentía, compromiso con la verdad y pasión por su trabajo. Juanma es un periodista de raza, de esos que creen que su trabajo es fundamental para la sociedad. Sí. Es de esos periodistas que no se conforman con contar lo que ocurre, sino que quieren comprender el porqué de las cosas. Las causas profundas de los conflictos. Y creo que eso es lo que le da la fuerza para seguir adelante. A pesar de las dificultades, Juanma sabe que su trabajo importa. Que está dando voz a los que no la tienen. Que está contribuyendo a construir un mundo más justo y transparente. Y eso es algo que debemos valorar y apoyar, ¿no? Porque al final, la labor de periodistas como Juanma nos beneficia a todos. Gracias a ellos, podemos estar informados, podemos formarnos nuestra propia opinión y podemos participar en la construcción de una sociedad más libre y democrática. Totalmente de acuerdo. Y por eso es tan importante que no olvidemos su labor, que les demos nuestro apoyo y que defendamos la libertad de prensa como un derecho fundamental de todos. Y hablando de Juanma, me gustaría recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar más información sobre su trabajo en nuestro canal de YouTube. ¿Perks News? Sí. Es una ventana a la realidad que no se pueden perder. Juanma nos muestra el mundo sin filtros. Con crudez a veces. Pero siempre con rigor y con humanidad. Y para terminar esta segunda parte de nuestro programa, me gustaría lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Qué papel creen que juega la libertad de prensa en la construcción de una sociedad más justa y democrática? Es una pregunta que nos interpela a todos. Y creo que la respuesta está en nuestro compromiso con la verdad, con la justicia y con la libertad de expresión. Si queremos vivir en un mundo donde la información fluya libremente, donde los ciudadanos puedan estar informados y tomar decisiones conscientes, debemos defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de nuestra sociedad. Esa es la clave. La libertad de prensa no es un regalo. Es un derecho que debemos conquistar y defender cada día. Y ahora, después de esta intensa reflexión, nos tomamos un pequeño descanso y volvemos enseguida con la tercera y última parte de nuestro programa. No se vayan. Que aún nos queda mucho por comentar. Y ya estamos de vuelta en OK News Online, para la última parte de nuestra inmersión en el mundo del periodismo y la libertad de prensa. Un mundo fascinante sin duda. Pero también lleno de desafíos. Como hemos visto... Hablando de desafíos, hemos estado reflexionando sobre cómo podemos apoyar a los periodistas que arriesgan su vida para informarnos. Porque al final, su labor nos beneficia a todos. Una prensa libre e independiente es esencial para una sociedad democrática. Totalmente. Pero a veces la magnitud del problema nos puede abrumar. ¿No? ¿Qué podemos hacer realmente como ciudadanos de a pie? Es cierto que la situación puede parecer desalentadora a veces. Pero creo que cada pequeño gesto cuenta. ¿Por ejemplo? Bueno. Algo tan simple como ser más conscientes de la información que consumimos. Te refieres a ser más críticos con las fuentes. Exactamente. Preguntarnos quién está detrás de la información. ¿Cuáles son sus intereses? Si hay otras perspectivas. En la era de la desinformación, el pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta. Y hablando de herramientas, ¿qué papel juegan las redes sociales en todo esto? Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una herramienta poderosa para difundir información y movilizar a la gente en defensa de la libertad de prensa. Como en el caso de las protestas de Lensars en Nigeria. No. Exacto. Las redes sociales jugaron un papel clave en la organización y la difusión de las protestas. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la propaganda. Claro. Es fácil caer en la trampa de las noticias falsas o de las opiniones sesgadas. Por eso es tan importante contrastar la información, buscar fuentes fiables y no dejarse llevar por las emociones. Y si detectamos una noticia falsa o un ataque contra un periodista, ¿qué podemos hacer? Denunciarlo. Por supuesto. En las propias redes sociales. En las páginas web de los medios de comunicación. Incluso a las autoridades si es necesario. O sea, que no debemos quedarnos callados ante la injusticia. Exacto. Que daos cuenta. Y alzar la voz en defensa de la libertad de prensa es defender nuestro propio derecho a estar informados. Y hablando de voces, no podemos olvidar la voz de Juan Osainadí, nuestro corresponsal, cuya valentía y compromiso nos inspiran. Juanma es un ejemplo del periodismo que necesitamos. Valiente, riguroso y comprometido con la verdad. Y para los que quieran conocer más sobre su trabajo, les recordamos que pueden visitar nuestro canal de YouTube. OK News. Allí en que usarán sus reportajes, sus fotografías, sus crónicas, un testimonio directo de la realidad, que no se pueden perder. Y con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que esta inmersión en el mundo del periodismo les haya resultado interesante. Y les anime a reflexionar sobre la importancia de la libertad de prensa. Porque sin periodistas libres no hay ciudadanos libres. Y sin ciudadanos libres no hay democracia posible. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.